calabacín buenos días soy Sabah y hoy os voy a enseñar como se hace el calabacín relleno a la manera siria espero que os guste esta receta, mucha gente la han probado de mis amigas y les gusta muchísimo esta receta les gustará así que hoy espero que facilitar un poquitín la receta y lo podéis hacer de una forma mucho más fácil que las nuestras como lo hacemos en mi país primero en mi país el calabacín es distinto, más pequeño y se hace diferente de otra manera yo os voy a enseñar como se hace y como facilito las cosas para que no tardéis mucho no os voy a decir de cantidades ahora luego lo pondré y para que vayáis viendo poco a poco vamos a ver ahora primero como voy a ehm vaciar el calabacín y que voy a utilizar vamos a verlo primero aquí a ver si se ve bien porque así que estoy yo solica a ver si y grabo yo sola ahora el calabacín lo quito por aquí y aquí un poquitín esto y parto el calabacín en dos antes lo partía en tres pero la verdad lo voy a partir en dos y así cada uno media ya le es suficiente para no comer dos que coma una nada más mira en mi país utilizamos esto para vaciar el calabacín porque los calabacines son pequeños y le dejan la boca muy pequeñita y me gustaría haceros un poco con esta en mi país como entero cogen esta y hacen así es para curiosidad solamente para enseñaros mira sacáis esta ellos primero cogen claro yo como soy profesional no lo cojo hacen así la medida y para no fastidiar el calabacín para que no se rompa quiero decir y luego lo meten y lo sacan y luego empiezan a hacer poco a poco de esta forma para vaciar el calabacín mirar así y van así trabajando para vaciar el calabacín así entero mirar que trabajo cocinar para 15 personas 10 personas en casa porque somos de familia numerosa así y dejar la boca así y rellenarla de esta forma pero después de vaciar todo bien 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 entonces al venir yo a España trabajé en un restaurante árabe os voy a contar mi vida un poco y aprendí allí hacer el calabacín de la forma que os voy a enseñar mucho más fácil y dejar de tonterías eso de hacer con esta y trabajar tanto sabe así entonces bueno ya en el otro os voy a enseñar como lo hago con la otra mira esta es la patata y con esta utilizo y me va muy bien para vaciar los calabacines pero yo pongo aquí la mano para no esto tiene que estar cerrado eso no lo voy a abrir para que no salga el arroz entonces pongo más o menos para saber la que tengo hasta dónde tengo que quitar vaciar y así voy de esta forma seguramente no se ve que tiene que estar así mirar la otra que voy a hacer que fácil esto cojo y así tal cual esto no tengo que coger medida ni nada no sé si es que le estoy haciendo por el otro lado y no sé si le estáis viendo como lo estoy haciendo veis así yo voy a vaciar a vaciar el calabacín de esta forma mirar y así hasta el final y claro sin romper el calabacín del final esto no hace falta romper y bueno y hacerlo más fino todo lo que podáis el calabacín porque luego y mira lo que me ha pasado se me ha roto tan fuerte el calabacín no se me ha roto del todo se me ha doblado no se me ha roto es que con el castellano en árabe al final ya no sé si hablo castellano hablo árabe o que hablo así que mirar que bien todavía queda algo pero así de esta forma tiene que estar el calabacín eh para luego rellenar y veréis es que riquísimo sale eh y así de esta forma termino los cuatro calabacines tengo he comprado tres kilos y pico porque tengo invitación hoy si no si vosotros sois de poca familia cuatro con dos calabacines os llegan así grandes eh de esta forma si no pues más calabacines ya sabéis y bueno voy a terminarlos y enseño luego la que voy a hacer a ver a ver después de terminar de vaciar eh la los calabacines ya veis así eh os enseño al revés esto vale ya veis veis que tengo que dejarlo sin quitar del otro lado no un lado vaciar ya veis en un lado después de hacerlos ahora eh esto también lo voy a cocinar y a enseñaros sale muy rico muy rico nada con el boquitín medio vaso de agua y lo dejo con eh un poco de carne picada un boquitín para que le de algo de sabor y pimienta negra y si queréis hacerlo sin carne picada lo mismo y voy a lavar el arroz eh ahora lo lavo bien el arroz también para empezar ya a ponerle el condimento y la carne y todo mientras tanto voy a hacer el caldo lo que voy a cocinar el calabacín con que con que voy a cocinar el calabacín eh así que aquí tengo dos litros de agua claro yo voy a hacer bastante cantidad por eso y tengo tomate frito voy a poner tomate frito es que esto hasta que yo vea el color vamos el color deseado el sabor yo le pongo bastante ya veis cosas del directo el teléfono de la casa jeje bueno tomate frito yo aquí tengo una grande de 780 gramos y seguramente le voy a utilizar toda porque a mí me gusta el sabor que salga bien bien fuerte le pongo la sal y ya veremos si es suficiente os diré he puesto ya una cuchara de sal y veo yo el color que está bien lo tengo que dejar hervir y preparado mientras ahora voy a preparar el relleno del calabacín ahora primero voy a lavar el arroz con agua fría siempre hay que lavar el arroz de que no he dicho que siempre hay que lavar las manos antes de empezar cualquier cosa de la cocina y cuando utilizamos algo siempre hay que lavar las manos antes y después de que unas cortas también y sin anillos porque los anillos llevan muchas bacterias así que ya sabéis después de lavar el arroz de esta forma ahora así para quitar el almidón dejo un poco solamente y ahora os voy a enseñar que tengo que poner ahora para el relleno del calabacín hay que utilizar la sal como veis le vamos no le voy a poner todo por si acaso pimienta negra eso sí muy importante pimienta negra comino muy importante el comino molido y comino en granos también yo no lo voy a poner enteros primero para ver todos y esto azafrán pero no es de primera digamos el auténtico es el primo hermano pero lo tengo molido yo por eso tiene esta pinta así que le voy a poner esto y ahora voy a poner la carne la carne 200 gramos no hace falta mucha carne para que no salga el arroz muy duro dentro del calabacín y le pongo un poco de mantequilla un poco bastante esto hace falta un poco bastante de mantequilla así ya veis como y ahora voy dando vuelta al relleno luego me vais a decir que rico está riquísimo luego sale bueno le dais bien de vuelta primero ya veis ahora el relleno ya está preparado ya he puesto ya el resto de los condimentos y la sal y así le probáis un poco por el punto de sal y ahora ya vamos a rellenar mirad el relleno como puede ser yo le voy yo tengo costumbre de trabajar con las manos hay gente que trabaja con la cuchara yo con las manos porque siempre tengo las manos bien limpias tres cuartas partes las que hay que rellenar nada más así porque luego el arroz ya veis tiene que se hincha luego y así lo dejamos de esta forma y así vamos por la otra vez esta es la boca más pequeña es el estilo en mi país todavía más pequeña deja en la boca y os imagináis allí para rellenar un montón de tiempo pequeñitas eh los calabacines muy pequeños y ahí está allí mi madre me acuerdo de mi madre madre mía qué paciencia digo que me vea ahora mi madre en paz descanse qué fácil lo hago y qué rapidez ahora lo hago y qué cambio tenemos así hasta que termine ya veis normalmente en mi país cuando lo rellenan así para saber siempre ponen el dedo este y hasta medida hasta esta medida hay que dejar espacio entonces como todavía no tengo esta medida así sigo yo rellenando a ver y hacen así y así así ahora sí está ya está de esta forma y así hasta que termine todos ahora para terminar todo después de terminar es que mi sobrino no me deja aquí lo tengo aquí de visita y no para de hablar después de terminar relleno de todos los calabacines me quedan mirar muy poco como tengo pimiento ya he cogido un pimiento ya veis lo vaciado y lo puedo rellenar así hace en mi país eh así que muy poco yo como he puesto el arroz la cantidad de arroz yo pongo un buñado si es más pequeño un buñado si es grande así dos buñados de arroz así voy midiendo yo y voy contando y así mirar que casi justo ha salido y con esto y ya está ya lo tengo así preparado para cocinarlos y luego ya os enseño como ahora después de vaciar los calabacines lo aprovecho de esta forma para hacer una crema pero a mi manera mirar un poquitín de carne para que le de algo de sabor veis muy poco yo le pongo aquí carne picada un poco de agua medio vaso de agua y un poco de pimienta negra pero también muy poco un toque de pimienta negra así nada más y lo dejo ahora a fuego lento poco a poco y se va haciendo y luego ya le hago con queso y lo bato y le pongo queso y le da un sabor riquísimo ya os enseñaré luego os voy a enseñar ahora como luego tengo que cocinar los calabacines para que saque más sabor el calabacín y la el caldo entonces yo le pongo de pollo o podéis usar de cordero también pero yo no lo uso porque aquí no le gusta el cordero en casa entonces uso de pollo y porque tiene grasa hace falta grasa para esta comida entonces pongo yo esto es de pollo hacia el final después de lavarlos bien claro lavar bien limpiar bien y luego ya pongo el calabacín mirar de qué forma le voy a poner es que no no entran mucho calabacines en estas vamos a intentar a poner lo máximo que pueda así no vamos a ponerlo así siempre de forma que esté la boca donde está el arroz no de alguna forma de que no esté baja que esté más bien alta porque si no luego puede salir el arroz entonces yo lo dejo ahí busco yo busco la forma mirar así busco la forma para cocinarlos pero si es poca familia ¿ves? no hace falta le podéis poner 4 o 5 y el resto yo os voy a enseñar por lo menos como tengo que ponerlos y luego pongo platos aquí antes de poner la salsa o el caldo es que ya me confundo y hablo en árabe en vez de castellano así que ya me podéis perdonar ahora ahora para poner el caldo encima mirar como le he puesto yo los calabacines es que tengo demasiadas calabacines demasiados digo calabacines entonces lo voy a poner en dos peces bueno para cocinar mirar ajo es muy para el caldo es muy importante ajo así cortado o machacado lo que queráis lo pongo así va a dar sabor hierbabuena hierbabuena seca y molida es que se utiliza mucho en los platos árabes en algunos platos claro no en todos pero se utiliza bastante mirar esto le da un sabor al caldo buenísimo ahora después de coger el punto de sal del caldo mirar el caldo mirar el caldo una venta buenísima ya lo he hecho aquí encima eh así lo he hecho encima lo más importante tiene que poner peso encima qué es mira platos dos platos los pongo al revés o un plato grande mira así dos platos para que no salga y tengo un plato muy original para la cazuela así entera entiendes podéis poner así no salen y no le pasa nada los platos eh y ahora cerrar y lo ponéis a cocinar lo pongo yo entre 20 y 25 minutos cuando cuando baila el bailarín de la olla express o cuando ya empieza a salir el el ruido de la olla pues contáis 20 entre 20 y 25 minutos depende de lo gordo que estáis dejáis el calabacín ahora ya veis ya ha terminado le he dejado 25 minutos y mirar ahora voy a quitar la salsa o el caldo y vais a ver cómo está luego ahora voy a quitar el caldo de esta forma eh que sujeten así con con un vaso y quitar así hasta el final la salsa el caldo siempre digo salsa y esto es más bien caldo y luego ya después cuando os enseñaré cómo está ahora después de hacer lo que he sacado del calabacín después de vaciar el calabacín eso mismo ya después de cocinarlo le pongo quesitos si no tenéis peslonzas ya está y ya lo pasáis y cada uno lo que lo ponga la cantidad que quiera de quesos depende del gusto de cada uno así ya hemos terminado de la crema de calabacín y de los calabacines rellenos mirad que buena pinta eh buenísimos bueno espero que os guste y que hagáis esta receta y ya me dirais bueno hasta la próxima receta agur de la de la de la de la